Buenas tardes, distinguido auditorio. En estos momentos vamos a hablar de un tema que es de suma importancia en cuanto al manejo del dolor y se trata del tema de mecanismos de acción e indicaciones de los opioides. Vale la pena iniciar con la primera diapositiva sobre la definición de lo que es el dolor y algo de estadísticas o epidemiología de lo que tenemos hoy en día en nuestro país. Desde hace ya algunos años, desde 1974, la IASP abandonó el concepto unidimensional del dolor y le dio un enfoque multidisciplinario. Hoy en día, la definición más reciente que nos propone es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido o descrito en términos de dicho daño. Ahora bien, esto es importante porque las estadísticas son un poco apremiantes. Estamos hablando que entre el 10 y 55 por ciento de los adultos padecen o van a padecer dolor crónico en algún momento de su vida. Y en México se estima que es un 27 por ciento los adultos que tienen este tipo de patología o enfermedad, porque el dolor crónico ya se considera así. Es un porcentaje que aún se estima que es un poco bajo a comparación de lo que hemos tenido en la consulta, porque hay muchos pacientes que aún no acuden a recibir un adecuado tratamiento. Esto habla de que es un problema multifactorial que incluye componentes tanto físicos como psicológicos, como ansiedad y depresión, involucra movilidad reducida, alteraciones del sueño y del apetito. Incluso se estima que cerca de un 30 por ciento de los pacientes con dolor crónico padece depresión, 50 por ciento ansiedad y aproximadamente otro 30 por ciento trastornos del sueño. Entonces, aquí tenemos una triada importante para un inadecuado control del dolor. En sí, hoy en día el dolor per se duplica el costo total de diagnósticos asociados a dolor crónico. Esto quiere decir que los tratamientos que involucran un adecuado manejo puede salir un poco más costoso que la enfermedad en sí que lo causó. Ahora bien, entremos en tema de qué son los opioides. Pues son analgésicos, son hoy en día la potencia analgésica más alta que conoce la historia de la medicina. Son medicamentos que se utilizan en todo el mundo y aquellos médicos que saben utilizar opioides le dan a sus pacientes o tienen ellos mismos una herramienta más para poder tener un adecuado control. Son fármacos que tienen efectos similares a la morfina. Van a producir analgesia al unirse dentro y fuera del sistema nervioso central. Este es un punto relevante porque antiguamente se le conocía como analgésicos centrales y efectivamente tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, se conoce también que ya tienen efectos a nivel del sistema periférico. Prueba de ello son todos los efectos secundarios que más adelante vamos a revisar en algunas otras ponencias. Esto quiere decir que en casi todos los órganos y funciones del cuerpo humano pueden actuar los opioides y van a actuar de manera dependiente de la dosis. Esto quiere decir que pueden controlar todas las intensidades del dolor, desde un dolor leve hasta una inducción anestésica para procedimientos quirúrgicos. Para poder revisar un poco de cómo son los mecanismos de acción, tendríamos que revisar también aquel tema que se llama nocicepción. Para recordar un poco que es un sistema neurológico específico que transmite información sobre daño real o potencial desde la periferia hasta el cerebro y consta de cuatro grandes pasos. Los principales son la transducción, que es al momento en el que se percibe aquel dolor causado ya sea por alguna quemadura, alguna fractura, una lesión tisular. La transmisión, que es el viaje, la modulación, que se encuentra a nivel del hasta posterior de la médula espinal y la percepción que ya se encuentra acá a nivel del cerebro. Ahora, ¿por qué es importante revisar este esquema? Pues bueno, porque los opioides van a tener efecto, como vemos aquí, a nivel de la modulación en el hasta posterior de la médula espinal y a nivel también de la percepción. En cuanto al mecanismo de acción, cuando el opioide entra al organismo, ocurre una cascada de eventos neuroquímicos. Como podemos ver aquí, el receptor opioide, este receptor puede ser variable y está acoplado a membrana, va a activar a la adenilato ciclasa, esta a su vez al AMP cíclico y al AMP cíclico quinasa. Esto va a tener un efecto en la regulación y la transmisión a nivel del sistema genético. Y esto prácticamente se traduce en cuatro principales efectos a nivel celular, que son muy importantes. van a inhibir la entrada de calcio en la neurona presináptica, van a inhibir la liberación de la sustancia P, incrementar la entrada de potasio en la célula e inhibir el sistema facilitador descendente. Si se fijan, son cuatro inhibiciones y solamente incrementan la entrada de potasio en la célula. Ahora, vimos que mencionamos también en la diapositiva previa que el receptor opioide puede ser variable y aquí tenemos algunos ejemplos, el receptor Mu, el Delta y el Kappa. Y como todo medicamento va a tener algunos efectos terapéuticos y algunos efectos adversos. La finalidad de nosotros, obviamente, pues son los efectos analgésicos que se pueden encontrar en cualquiera de estos tres. Si se fijan, tenemos analgesia supraespinal y analgesia espinal. Sin embargo, también podemos tener algunos efectos secundarios, los cuales incluso hay algunos que pueden permanecer durante todo el tratamiento de manejo opioide, pero esto lo vamos a revisar un poco más adelante en otra ponencia. Una forma muy sencilla de clasificar a los opioides va a ser dependiendo de las características físico-químicas y farmacocinéticas. Esto quiere decir que yo creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión antagonista, agonista puro, agonista parcial. Esto no es otra cosa más que agonista significa que tiene afinidad. Y todo lo demás de puro, parcial, antagonista, es la eficacia que tiene a nivel del receptor. Entonces, se puede clasificar en agonista puro, agonista parcial, agonista antagonista y obviamente los antagonistas. En cuanto a la composición química, tenemos alcaloides naturales derivados del opio, como la morfina, derivados semisintéticos como oxicodona o hidromorfona y los sintéticos como el fentanilo. Y en el caso de la clasificación más sencilla, pues son los opioides mayores y opioides menores. Ahora bien, la pregunta. ¿Quién de nosotros o quién de ustedes ha tenido en su actividad profesional pacientes con dolor? Yo creo que todos van a responder que sí. Sí, porque realmente es uno de los motivos de consulta más frecuentes. En muchas ocasiones es con lo que debuta una enfermedad. Ahora, revisamos ya un poco acerca de la clasificación de los opioides y vamos a ver un poquito acerca de la clasificación a grandes rasgos del dolor. Podemos tener clasificación dependiendo de la duración, de la patogénesis, del curso o de la intensidad. En el caso de la duración, el dolor agudo, que es una respuesta biológica que alerta al cuerpo cuando hay alguna amenaza. Y el dolor crónico, que es aquel que dura más de tres meses. En cuanto a la patogénesis, tenemos el nociceptivo, que se trata de dolor muscular o visceral. El neuropático, que tiene también algunas clasificaciones. El dolor neuropático, pero la más sencilla es la topográfica, que es ya sea por lesión del sistema nervioso central o periférico. Y el dolor coexistente, anteriormente llamado dolor mixto. Hoy en día, la terminación de mixto está en desuso. Lo correcto es llamar dolor coexistente. Y en cuanto al curso, pues puede ser continuo el episodico, que también a su vez se puede subdividir entre incidental e irruptivo. El incidental, recordamos que es aquel que es causado por alguna actividad y que es el que el paciente reconoce. Por ejemplo, me incorporo, como y me duele. O sea, el paciente identifica la causa. Y el dolor irruptivo, pues es aquel que no avisa, no tiene alguna causa en sí. Y el dolor al final de la dosis, que este, pues más que nada, es el que nosotros pudiésemos controlar en algún momento, por qué esto quiere decir que algo estamos haciendo mal al momento de la prescripción. En cuanto a la intensidad, leve, moderado y severo. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué estamos revisando la clasificación del dolor? Pues bueno, porque prácticamente los opioides, si se fijan aquí, pueden ser utilizados en todos estos tipos de dolor. Incluso, aquí faltó mencionar dolor oncológico y dolor no oncológico. Esta es una publicación no muy reciente, es del 2010 de la Revista Europea de Neurología, donde menciona tres principales patologías que tenemos nosotros aquí en México. La neuralgia posherpética, la neuropatía diabética y el dolor central. Ellos mencionan con un nivel de evidencia importante a los opioides como parte de su tratamiento inicial. Entonces, creo que esto tiene que ser considerado de una manera importante para nosotros, porque no es solamente el paciente oncológico que acude con nosotros al que no vamos a tener esa limitación para prescribir. Incluso hay estudios donde se ha visto que si el paciente nos menciona que tiene ocho de dolor y está considerado como un dolor intenso, pero es un dolor no oncológico, inclusive ahí podemos nosotros ya iniciar también nuestra terapia opioide. Ahora, este es una serie de patologías que se mencionan en esta publicación, son las guías latinoamericanas para el uso de opioides en dolor crónico no oncológico y se mencionan aquí entre las más relevantes aquellas enfermedades reumatológicas, como osteoartritis, artritis reumatoide y fibromialgia. Pero si se fijan aquí mismo también mencionan nuevamente a la neuropatía o polineuropatía diabética y a la neuralgia posherpética, dos de las enfermedades más importantes o de causa de motivo de consulta. Ahora, ¿cuáles son los focos rojos donde nosotros debemos de tener un poco de precaución o mucha precaución? No están indicados en cefalea primaria, perdón, no están indicados en dolor afectivo severo. Obviamente, cuando el paciente tiene tendencias suicidas, uso o abuso de drogas ilegales o de drogas controladas, en este caso, si nosotros detectamos que tiene conductas aberrantes, que es así correctamente como se le llama, y gestación actual o planeada. Ahí no están indicados los opioides. Ahora bien, ¿qué es lo que nos mencionan estas guías americanas en cuanto al manejo de la terapia opioide cuando vamos a establecer ya nuestro tratamiento? Pues, primeramente, hay que establecer el diagnóstico físico adecuado. Obviamente, es muy riesgoso el estar manejando medicamentos para control del dolor si todavía no tenemos un diagnóstico en sí. Siempre debemos de acompañar, en este caso, a la persona o al médico que le está haciendo el diagnóstico para tener la causa determinante del dolor. Hay que tener también, de preferencia, la utilización de programa de monitoreo de prescripción para reducir el abuso de medicamentos recetados. Hoy en día, cuando nosotros damos una receta y se surte, prácticamente COFEPRIS lo que hace es que te manda tu correo electrónico lo que es el momento en el que el paciente surtió la receta. Hay que revisar también, como mencionábamos, las contraindicaciones relativas y absolutas al uso de opioides en el dolor crónico no oncológico, incluyendo la inestabilidad respiratoria, como mencionábamos, enfermedades psiquiátricas agudas, cuando el paciente tiene el riesgo de suicidio o historial o activo abuso de alcohol o de sustancias. Obviamente, cuando tenemos alergias confirmadas a agentes opioides, cuando hay alguna coadministración de fármacos capaces de inducir la interacción de medicamentos que puedan limitar la vida, uso concomitante de benzodiazepinas u otras sustancias controladas que puedan tener alteración en el sistema nervioso central y el uso concomitante de dosis altas de depresores, en este caso de estos mismos medicamentos. Ahora bien, en el caso de que nosotros tengamos ya pacientes con dosis altas de opioides, sería conveniente también tener alguna interacción o alguna interconsulta con algún algólogo que pudiera también en determinado momento poderlos ayudar para hacer las titulaciones. Y desde la primera consulta, lo ideal es establecer los objetivos de la terapia con respecto al alivio del dolor y mejoría de la función. Hay que… a veces nosotros pudiésemos desesperarnos en que no responde porque estamos con dosis muy bajas y hay que prácticamente tener una buena comunicación con el paciente para saber cuáles son los objetivos que nosotros vamos a tener. Probablemente, y eso se mencionó también en una de las conferencias anteriores, no con una primera consulta o con una primera titulación ya vamos a tener un alivio completo. Es por eso que es conveniente seguir estas recomendaciones de frecuencias en cuanto a las consultas. Y bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a las indicaciones del uso de opioides en dolor oncológico? Aquí no hay tanta opiofobia cuando el paciente ya tiene alguna indicación o cuando tiene un diagnóstico oncológico. Hoy en día, el cáncer es un problema mayor de la salud pública y esto no es nuevo. La prevalencia del dolor en los pacientes con tratamiento oncológico varía y en un porcentaje también muy alto, estamos hablando del 43 al 63% en todos los estadios de la enfermedad y en muchas veces también, incluso desde el momento del diagnóstico. Se encuentra en un 70% de los pacientes con enfermedad avanzada o terminal y aún así ya cuando el paciente se curó y recibió su tratamiento queda un 33% de aquellos sobrevivientes aún con algún tipo de dolor. Sabemos que en el manejo del dolor crónico oncológico, los opioides van a ser la piedra angular en el manejo del dolor. Ahora, no solamente es en el momento de cuestiones relacionadas al cáncer, en este caso, por ejemplo, de lesiones óseas, ya sea por alguna fractura, sino también aquellas que son secundarias al tratamiento, estamos hablando de alguna situación posquirúrgica, ya sea posamputación, posradioterapia, posquimioterapia, mucositis, esto lo vemos mucho en pacientes con enfermedades hematológicas o posttransplante. En esos pacientes también está indicada la terapia opioide. Y obviamente en dolor en pacientes sobrevivientes, algún tipo de procedimiento quirúrgico, como lo hemos estado mencionando. Esta diapositiva muestra lo que es la escalera analgésica de la OMS. Prácticamente es una escalera muy conocida por todos nosotros, es desde 1985 y aunque ha sido de cierta forma muy criticada porque solamente incluye el dolor en cuanto a la intensidad, no nos menciona o no nos orienta si es dolor oncológico o no oncológico, si es dolor nociceptivo, neuropático. Aún así, hoy en día es lo que tenemos como base para poder nosotros estandarizar desde un principio lo que es el inicio con la terapia opioide. Menciona aquí en el segundo escalón ya a los opioides débiles. Por conocimiento de todos aquí en México, el opioide débil que tenemos como tratamiento es el tramadol y todos los demás, hablando de morfina, oxicodona, metadona, hidromorfona, fentanilo, estamos hablando ya de opioides fuertes. Se habla ya de un cuarto escalón que es donde se incluyen las terapias de intervención. Sin embargo, bueno, en lo que se enfoca lo que es la terapia opioide se menciona que no precisamente tenemos que empezar por aquí, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que nos van a llegar y que podemos tenerlo ya titulado con un EVA de 9 y pues ahí tendríamos ya nosotros que tener en consideración qué medicamento le vamos a dar y no precisamente empezar con un opioide débil si el paciente no lo requiere en ese momento. Ahora, aquí nosotros mencionamos que son útiles en el tratamiento multimodal porque tenemos, por ejemplo, acá a los no opioides, a los aines o los coxips y obviamente a los adyuvantes. Los adyuvantes que se utilizan en tratamiento del dolor van incluidos gabapentinoides, antidepresivos, laxantes, todos los adyuvantes, inclusive hasta los esteroides, con los que nosotros pudiésemos complementar nuestro tratamiento. Sin embargo, aquí estamos limitados con una dosis tóxica. Todos los aines o los coxips nos muestran una dosis tope por día en la cual si nosotros damos más de esa medicación que ya está limitada, no vas a tener un efecto más potente. En el caso de los opioides, sí, como habíamos mencionado, va a ser dependiente de la dosis. Entonces, esa es una de las ventajas más que tenemos para este grupo de medicamentos. Dentro de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la escalera analgésica es administración oral de los analgésicos por la vía menos invasiva. Dice por la vía oral, pero a veces la vía menos invasiva pudiese ser también la vía transdérmica. Hay que administrarlo en intervalos de tiempos regulares de acuerdo a la vida media de cada fármaco. Es importante, como mencionábamos anteriormente, que hay dolor al final de la dosis. En muchas ocasiones es errores por nosotros. Si sabemos que la morfina tiene una vida media mucho más corta versus otro medicamento igual de la familia de los opioides mayores, pues no vamos a dejarle esa titulación cada 12 horas, ¿verdad? Hay que ajustarnos dependiendo de la vida media. También tiene que ser de acuerdo con la intensidad del dolor que nosotros ya evaluamos. Podemos individualizar la dosis según las características de cada paciente. También se va a revisar en cuáles y está recomendado. Tenemos limitaciones, ya sea por enfermedad hepática o por enfermedad renal, en las cuales nosotros preferimos o optamos por algún otro medicamento que no tenga metabolitos activos. Y lo ideal sería proporcionar un diario de medicamentos a nuestro paciente para nosotros estar viendo cuántos rescates lleva por día, cuánto de dolor lo tituló con la dosis previa que teníamos y pudiésemos con eso orientarnos también un poco más. Esta es una publicación del 2017 y nos muestra aquí prácticamente todos los medicamentos que nosotros tenemos en México y esto más que nada es una invitación para la reflexión. Realmente aquí las barreras que nosotros pudiéramos tener son unas barreras moderadas, donde se menciona que lo único que nos pudiésemos topar como restricción es que tenemos que darnos de alta, nos van a pedir algunos requisitos en COFEPRIS para podernos otorgar un recetario opioide. Pero la ventaja es de que no está limitado para una especialidad médica. Inclusive un médico que no se dedica a medicina del dolor lo puede prescribir siempre y cuando tenga conocimiento y buen manejo de estos medicamentos. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, ¿por qué sentir dolores? Quizá una de las sensaciones que más teme el ser humano. Muchas gracias. No sé si alguien... Bueno, creo que no hay pregunta. Gracias.